Buenos días, nos encontramos en la delegación del plan, mejor conocida como el Cerrito, en el cruce de la calle Emiliano Zapata con la calle Morelos. Y la verdad, aquí tanto el delegado Carlos como el regidor Martín se encuentran contentos, al igual que yo, porque la semana pasada, en sesión del Pleno del Ayuntamiento, se aprobó que se iniciaran con los procesos de licitación para intervenir con carpeta asfáltica, la calle Morelos, hasta llegar aquí al cruce con la calle Emiliano Zapata y toda la calle Emiliano Zapata, desde la prolongación que tenemos allá de Niños Héroes, hacia aquel lado prolongación Emiliano Zapata, hasta chocar con la calle Iturbide que tenemos acá al lado oriente. Quiere decir que Emiliano Zapata va a ser intervenida desde que inicia en el oriente hasta que termina del lado poniente. Muy buenas noticias para la delegación del plan, el Cerrito. Seguimos trabajando con ustedes, nos siguen apoyando, siguen dándonos la confianza y nosotros les respondemos con trabajo. Saludos.